Ahora vamos a aprender a hacer el ají de pollería. Primero necesitamos media cebolla, la cortamos a la pluma, no importa que sean trozos grandes porque después la vamos a licuar. Y luego necesitamos tres ajíes amarillos, a los cuales les vamos a sacar la pepa. Ahora, cortamos los extremos, le vamos a sacar las pepas y las venas, pero no las vamos a descartar, solamente las vamos a separar. ¿Por qué? Porque después, cuando estemos licuando, dependiendo de qué tan picante lo queramos, podemos aumentarle el picante, justamente agregándole las venas. Entonces, la forma más sencilla de hacer esto es con una cucharita. Con una cucharita sacamos todo lo que son las pepas y las venas, es decir, esta parte blanca y clarita del ají, y solamente queda la pulpa. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Con los demás. De esta forma, entonces, vemos que nos quedan completamente limpios. ¿Ok? Ya no tienen venas, no tienen pepitas, y todo lo que son las venas y las pepitas las hemos separado. Ojo, tip exagerado. Esto, obviamente no lo vamos a usar todos. Lo que queda, lo pueden congelar, ya les he dicho que a mí me encanta congelar todo, los congelan en una bolsita de estas para congelar en la refri, y cuando alguna vez necesitan un picante y no tienen ají, o solamente quieren darle un poquito de sabor, van sacando trocitos de esto y lo van a utilizar. Ahora, vamos a dorar. Ahora, calentamos nuestra sartén, ¿ok? Y ahora tenemos caliente, echamos un chorrito de aceite. Y en este aceite, caliente unos segundos, en este aceite vamos a dorar la cebolla y el ají, ¿ok? Como les decía, no es necesario esmerarse en cortarlo chiquito, cuadradito, ni muy perfecto, ni tampoco alpicar el ají, porque al final esto va a ir a la licuadora. Así que para ahorrar tiempo y practicidad, no nos queda más que hacerlo así, más rápido. Vamos a dorarlo más o menos por unos 5 minutos, que la cebolla vaya agarrando transparencia. Y luego pasamos a la licuadora. Como pueden ver, ya pasaron los 5 minutos, y ahora la cebolla ya no tiene ese color tan fuerte, está más transparente, se ve doradita, igual que los ajíes. Entonces, ahora vamos a ir a la licuadora. Ya tenemos dorada la cebolla y el ají, y la vamos a poner, lo vamos a poner en la licuadora. ¿Ok? Aprovechamos todo. Y les voy a contar que yo tengo este tema de guardar los frasquitos. Guardo los frasquitos, estos frasquitos que son de vidrio, para que se conserve mejor, los cierro y con esto lo puedo guardar en la refrigeradora. Ahora, vamos a agregarle, para proceder a licuar, una cucharadita de ajo, agregamos pimienta y un chorrito de leche. Listo. Entonces, ahora, procedemos a licuar. La consistencia que tiene es, es así, espesito. Si ustedes lo quieren más espeso, ¿ok? Pueden agregarle, a una nueva licuada, un chorrito de aceite. Vamos a hacerlo para agregarle, entonces, un chorrito de aceite. Muy poquito. Y esto, con la licuada, lo va a empezar. Después de eso, vamos a probar, a ver si necesita, o no, más picante. Entonces, ahora, procedemos a ver cómo está. Miren, está espesito, así como el ají de pollería. Vamos a probar. Todavía le falta picante. Vamos a la cuchara. En mi casa, yo soy la que más picante come. Pero, vamos a echarle un poquito más, porque a alguna si les gusta que pique, sobre todo a mi hijito. Entonces, agarro una de las venitas que había reservado, pequeña, con pocas pepas, la echo y vuelvo a licuar. Ahora, cogemos una cucharita nueva, para poder volver a probar el picante. Este es el ají amarillo de pollería, pero si ustedes lo que quieren es así, guacatay, que a mí personalmente me encanta. Pues yo siempre tengo el guacatay, porque uno normalmente compra el atado, y luego quedas a hacer con todo el atado. Entonces, nuevamente volviendo al punto de congelar, lo que hago es, uso lo que necesito, y el resto de guacatay lo tengo licuado y guardado en el congelador en una bolsita. Así que, si les gusta el ají guacatay, vamos a hacer una cosa. En un frasquito, separamos la parte de ají amarillo. Hacemos el vaso de la licuadora, y en el frasquito, ponemos la mitad, más o menos, que es lo que va a quedar de este amarillo. Lo cerramos. Queda perfecto para cuando lo quieran usar, a la refri. Y a esta parte que queda, le voy a hacer el truquito de agregarle el guacatay a gusto. ¿Ok? Como les he contado, yo lo guardo congeladito, y eso me sirve un montón. Tapo, y volvemos a licuar. Tapo, y ya quedó listo nuestro ají guacatay. Van a ver ahora la diferencia. Agarro mi otro frasquito. ¿Ven? Quedó verdecito. Entonces, tenemos ahora, los dos ajíes. Y quedan regias. Tienen su ají amarillo casero, y el ají guacatay. Pueden ponerlos los dos en la mesa, y queda perfecto. Espero que les haya gustado, y sobre todo que les sirva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!